¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es bien interesante en neurolingüística porque está tratando de mostrar debilidad de Rusia y la fortaleza de Ucrania y lo que le podría dar a Europa porque Europa no ha actuado obviamente pensando que Rusia es muy poderosa. Pero en esta oportunidad Ucrania muestra su poder nuclear. ¡Ajá! Pero este video también ustedes nos lo pidieron y aquí lo traemos para ustedes. Adelante, video. Los jóvenes lo apoyan, pero la Asociación Nacional del Rifle quiere que se vote en contra de salvar vidas y de proteger el país. Pero ¿saben qué? Nos enfrentamos a la Asociación Nacional del Rifle y les ganamos una vez y les vamos a volver a ganar. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que se filtra en la imagen del presidente Biden? Me parece bastante destacable porque la gran preocupación que existe en los Estados Unidos es definitivamente el armamento, lo que ha ocurrido en las escuelas y me parece muy destacable que en este momento él está hablando de esto, que Biden le dé la importancia que tiene que darle. Y si nos damos cuenta, todas las señales neurolingüísticas, sobre todo si ven el movimiento de la parte superior del proceso, es realmente preocupación, realmente hay empatía y hay conexión con lo que podría ocurrir y por eso van a movilizar todos los elementos judiciales, legales y de constitución para poder de alguna manera mover la situación en los Estados Unidos en contra de cierto armamento. Pues bueno, vamos a ver qué sucede y por supuesto estaremos pendientes aquí en las páginas de EBTV y nuestra aplicación. Pero Petro está dando de qué hablar. Vean esto. El primer punto tiene que ver con la extradición. Y para decirlo brevemente, lo que les propusimos es narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Y por ahí comenzamos. Pues yo no quisiera decir mucho, pero el caballero sabe quiénes son. Porque te ha tocado todos tú. Y habló de la extradición de ocho personas, pero no quiere extraditar al hermano de la desgraciada Piedad Córdoba. Pero lo que sí te puedo decir es que las filtraciones de información son bien delicadas. Porque él está abriendo la puerta a la negociación del narcotráfico con el gobierno colombiano. Una unión entre el narcotráfico y el gobierno colombiano es de gran peligro y de gran miedo porque fue lo que vivimos de alguna manera también en Venezuela. Y las señales más marcadas es que precisamente el color, el cambio de color, Gabriela Vergara, fue impactante. Notorio. Cómo fue cambiando paulatinamente y de alguna forma también amenazando a la parte del narcotráfico, pero pidiéndole que se hagan aliados de él. Yo no sería el aliado de nada ilegal y de nada correcto. Sé que quiere librar a Colombia del narcotráfico o que no quiere competencia. Ay caramba, déjennos eso en sus redes. Y con esto mi teacher, se nos queda tinter el tintero para muchas cosas, pero podemos ir a tus redes, ¿verdad? Claro que sí, arroba teacher salando y por supuesto este sábado en verdades y mentiras tendrán siempre especial de neoratoria adicional para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y esto fue Chiqui, mucho más por el día miércoles. Así es, nos vemos mañana, si Dios quiere. ¡Estrenándome! ¡Dios mío! ¡Ay! Este programa fue presentado por... Conviértete en profesional con Urbe University. Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold. Tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera. En sus locaciones, Kendall, Doral y Weston. Mipapaya. 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 Mipapaya.